Este es un trabajo que venimos haciendo con las 5 empresas que están en la ciudad de Reconquista desde el año pasado, a través de una propuesta nuestra y también era una necesidad de pedidos de ellos, la necesidad de reempadronar toda la planta de remises de la ciudad, pudiéndole otorgar una nueva doblea y que ese número ya le quede permanente, que se identifique el número con el conductor y el vehículo. Por más de que cambie el vehículo, el número de matrícula, el número de doblea va a seguir siendo el mismo. Todo esto nos permite un mayor control, tanto al municipio en su faz de control de contralor público, para saber quiénes están registrados, quiénes cumplen con los requisitos, a quiénes les falta un papel o cómo la necesidad de ir actualizando lo que tiene que ver con el seguro, con el carnet flotante, con la revisión técnica y también le permite a la ciudadanía en su conjunto un control también mucho más visual y mucho más fácil al saber ya que el número de registro corresponde a un conductor específico y que no se va modificando con el tiempo.